Oh madre querida, oh madre adorada Que Dios te bendiga allá en tu morada Que Dios te conserve mil años de vida Feliz y dichosa, oh madre querida Si estás dormidita, escucha este canto Que todos tus hijos convierten en llanto Tú que por tus hijos vives implorando En ti mamacita, vivimos pensando Si estás escuchando podrás alegrarte Que todos tus hijos vienen a cantarte Hoy día de las madres venimos a darte Perfuma las flores para consolarte Recibe el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida podrán olvidarte Tu nombre es María y no hayan que darte Se sienten dichosos al felicitarte Que nunca en la vida podrán olvidarte Que nunca en la vida podrán olvidarte